Hola preciosoras, ¿cómo estáis? Bueno, pues vengo con un vídeo de productos terminados Que hace un montón que no hago y tengo un montón de productos O sea que empiezo ligerita porque si no me enrollo mucho a hablar Y no enseño los productos Vamos a empezar, es un producto acabado de limpieza y hogar Yo es lo único que hago, no hago de comida y todo eso, no Es solamente de higiene y de hogar Vamos a empezar con este suavizante de la marca Dousy De Lidl No me ha gustado nada, no lo recomiendo No me gusta nada, nada, nada No huele la ropa, es horrible No me gusta Huele muy bien aquí, pero lo que es en la ropa Cero, cero, cero O sea, no lo compraré nunca más en Lidl ¿Vale? Pasamos a Mercadona Este gel, el gel del verano Huele, a mí no me huele a menta-mentas de menta Pero me huele más bien como a limón Muy bien huele Me encanta, me ha encantado este gel Pero evidentemente ya no lo voy a comprar ahora En las fechas que estamos Ya estamos empezando el otoño Y el otoño requiere otros aromas Esto es fresquito de verano Y la verdad es que muy bien Igual que este, el azul También lo estoy acabando ahora Porque ya son aromas de verano Y yo uso aromas de verano O aromas de invierno ¿Vale? Pero os lo recomiendo muchísimo De menta Pero a mí no me huele a menta Me huele como una especie de hierbas O limón o algo así Pero buenísimo Fresquito, buenísimo La lejía que uso bastante ¿Vale? Esta normalmente la uso siempre Ahora también fui a hacer una compra Otro día y la compro siempre Es lejía de la marca Día 50 y pocos céntimos Y me gusta mucho Me dura bastante Tiene 2 litros Y está muy bien Es la que yo compro siempre El tinte Este es de L'Oreal Negro Que os voy a decir de este tinte Me ha gustado mucho Y luego me he dado cuenta De una cosa A ver si gustas a mejor También me lo decís Cuando te compras un tinte barato El tinte mancha mucho Y las manchas no salen Cuesta mucho, mucho, mucho De salir Cuando te compras un tinte más caro Las manchas salen enseguida Con este tinte me manché bastante Y se fueron Con una pasada Con un algodoncito Y se fueron O sea, muy bien Este tinte me gusta muchísimo Por ese aspecto Porque las manchas Al ser negro Claro Pues son manchas Difíciles de sacar Pero con estas En un pispá se fueron O sea, no tuve nada Que frotar ni nada O sea, os recomiendo Tintes un poquito más caros Pero las manchas Se van muy rápido Y más en el tinte negro Tinte rubio Así Pues no se nota tanto Pero en el tinte negro Muchísimo Y me he dado cuenta De eso Que las manchas Con tintes más caros Salen más fáciles L'Oreal ¿Vale? Vale Estas pastillas De ¿Cómo se llama? Pastillas de lavavajillas Me han encantado ¿Vale? Las compré Para probarlas Porque una suscriptora O una chica De vosotras Me dijo Que las compraran Son 10 en 1 Pastillas de lavavajillas Para máquinas Con 40 pastillas Y son baratitas 3 y algo Me han gustado mucho ¿Vale? Mucho La verdad Me queda la vajilla Muy brillante La pastilla se deshace bien O sea No deja restos de pastilla Muy bien O sea Me ha gustado muchísimo La volveré a comprar Sí Y además Que cunde mucho Y me la recomiendo Una chica Así de vosotras Una suscriptora Y la verdad Es que sí ¿Eh? Las vuelvo a comprar Me han encantado Fijaros bien Por si alguna Quiere ir al día A comprarlas Pero merecen muchísimo La pena El producto Es de Mercadona De abrilantar De abrilantar los muebles Cuando pasas para el polvo Y todo eso Es muy bueno Va a durar muchísimo tiempo Ya veis lo grandioso que es Pero el único problema Es que cuando cae al suelo Resbala una barbaridad O sea Te escalabras en el suelo Te escalabras Porque como lo pulverices Así deprisa Pulveriza Cae al suelo Tienes que tirarlo en el trapo Y que no caiga al suelo Porque si no Te matas Ahora los muebles Quedan Brillantísimos Me encantan Me encanta mucho Y me ha durado muchísimo tiempo Porque yo Por ejemplo Una vez y una vez no Lo paso con esto No siempre lo paso Pero cuando lo paso Súper brillante ¿Eh? Y es de Mercadona Pero mucho cuidado Con el suelo Porque os matáis todas Quitas malte De este con acetona De De Liplus Si me ha gustado No tengo Preferencia Lo compro a veces En los chinos Depende En los chinos En Mercadona En Lidl Depende donde me coja Y si este me ha gustado Está bien Luego que deciros de esto Ya sabéis que mi preferido Mi aceite de Lidl Que yo me lo pongo Junto con el gel Me ha encantado Y me encantaré Me seguiré encantando Y os lo recomiendo Muchísimo ¿Vale? Mucho 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 Vale El Esto de oxígeno activo De día Que sirve tanto Para ropa Como para Para ropa Quita manchas No me ha gustado nada No lo compraré nunca más Me ha durado eterno además Y no lo compraré nunca más Porque no me gusta Es demasiado No me gusta Vamos Que no Que no Que ni quita manchas Que ni quita nada Y es de la marca Día El amoníaco este Que siempre uso de la marca Día Si es el que me gusta Uso de este De la marca Pero bueno Este en general Siempre lo uso Tengo ahí muchas botellas Como siempre Yo siempre compro bastante Y si Me parece que voy a parar el vídeo Porque se me está acabando La capacidad de la tarjeta Y entonces voy a descargarla Y seguimos ahora ¿Vale? Vamos El amoníaco este Este desatascador Lo compró mi marido Para el problema Que tenía yo En las tuberías Del fregadero Lo compró En la En el ¿Cómo se llama? En la fertería Le doy un 10 A este A este desatascador Fijaros bien Porque este desatascador Es una pasada De costo caro Pero una pasada Me desatascó De una tirada O sea Fue echarle agua Y ahí tragaba O sea Os lo recomiendo Muchísimo Es caro Pero yo compré uno En el Mercadona Y no me sirvió de nada Un poquito me desatascó Pero prácticamente nada O sea que os lo recomiendo Mucho Las banditas Esas de cera De la marca Bontem Para depilarse Lo que es el bigote Y todo eso Me gustan mucho Son las que últimamente Yo estoy usando Y la verdad Que sí Que me gustan Vienen Me parece que son 20 bandas No 16 más 2 Vienen Y sí De la marca Bontem Me gustan bastante Esto que es El El ambientador Para lavavajillas Que lo compré En Mercadona Me gusta muchísimo O sea Los recomiendo Es de manzana Me gusta mucho 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 O sea Con los recomiendo También Me parece que Huelas aquí No No voy aquí Pero Os los recomiendo Mucho Es de Mercadona Luego compré Este ambientador Que es una flor Que se va poniendo Del color Del líquido Y se pone toda lila En el caso mía Fue lila Porque yo le compré El lila Que era de Perfumado Bueno no sé Es de aroma natural Pone No me ha gustado O sea Huele Pero no me gusta No me gusta No lo volveré a comprar Más Lo compré en día Hay uno que tiene La flor roja Y otro que tiene La flor lila Como el mío Y no No lo compro más No me gusta Nada 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 Este lavavajillas Me encanta Lo compré De botecitos De esos que ponen De oferta De un euro Y me fascina O sea Me encanta Ahora tengo Me parece que uno Dos ahí Súper encanta De fiery Hunde muchísimo Hace mucha espuma Muy bien Muy bien Muy bien Vale Este lavavajillas Ay este lavavajillas Este Suavizante De vernel No me gusta Nada No me gusta Como deja la ropa Al olor Va a ser una buena marca La verdad es que Cero patatero Huele muy bien aquí Pero luego Lo que es en la ropa No me gusta nada Vernel Es así en rosita Pero la verdad que no No me gusta nada Voy a dejarlo un momentito aquí Y voy a descargar la tarjeta Y vuelvo Vale Vernel Es de Oliz Aceite De magnolia Cero patatero Bueno Ya estoy aquí de nuevo Esperar que me coloco Ay Lo que tengo aquí liado Bueno Vale Este gel Se lo cumplió a mi hija Para su cumpleaños El año pasado El año pasado Y Si lo uso un poquito Pero no lo uso nada Entonces lo puse Para las manos Lo estamos usando ahora Para las manos Lo compré en una perfumería De aquí De donde yo vivo Me parece que se llama facial La perfumería Y La verdad no me costó muy barato Pero bueno La muchacha se ve que no lo quería usar Lo que sea Y lo tenía muerto de risa Digo No se va a morir aquí de risa Lo pongo para las manos Digo Y ya Y lo gastamos Y nada Eso es lo que he hecho Tenía su dosificador Y todo eso Lo he visto Ya no se cierra No se por qué Si estaba ya hasta blanco de cal De no usarlo Lo tenía ahí Y no lo usaba la mujer Bueno pues nada Ya lo he puesto para la mano Y prácticamente ya no lo hemos comido Porque ya no hay casi ¿Vale? Es de esa perfumería Luego Estos desodorantes Que deciros Me encantan Son de la marca Bonté Del tampocito naranja Compré una oferta hace poco Justo estaba de vacaciones Cuando vi la oferta de un día Y la compré Era la primera unidad Y nos eran 75 Y la segunda Era 30 y poco céntimos Y compré dos Me encanta Huele como a melocotón Huele muy 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 bien Me gusta mucho Esta gama de La marca Bonté Y hay muchos Está el tapón lila El tapón rosa Que es el que usa mi hija A mí el rosa no me gusta El dolor que tiene No me gusta nada El tapón verde Me parece Bueno hay varios Uno de tapón transparente Hay varios Pero este en concreto Lo olí Y desde ese día Me enamoré Huele muy bien Me gusta mucho Os lo recomiendo Toalitas de la marca Mercadona Ya sabéis Las típicas de siempre 80 toalitas Si me gusta nada Por ejemplo Tengo las de día Que también están bien Vale Yo según voy Si me urge Pues lo compro donde vaya Mercadona voy menos Pues lo compro Pues Vale Luego estos Que los compré en una oferta Ya veis que es de flor 350 Colón Plancura impecable No huele mucho La verdad es que no huele mucho Huele muy bien aquí Pero luego la ropa Tampoco es que te emprende Mucho el olor No sé No sé La verdad es que compré 3 o 4 Porque yo cuando veo ofertas así cargo Compro Hago una oferta de día Que también es flojito No es que te deje la ropa muy aromatizada Pero bueno Pero si veo ofertas Compro Y de este me parece que todavía tengo Me queda ahí Y este me queda un poquito aquí Lo rellené con otro que tenía De la misma forma Del mismo olor y todo Lo rellené Para que quitarme el frasco Porque si no Pero bueno A ver huele bien Pero no es aquello que te deje Y digas Uy Para ser la marca que es Te deja un aroma de locura Pero bueno Que sí Que también está bien La ropa me la deja bien No me la deja mal Pero bueno Este Y por último No me digas Que hoy no tenía productos terminados Digo madre mía Pero hace un montón Que no os hacía yo De estos vídeos Este Champú Va muy bien Este champú Os lo recomiendo mucho Es de aceite Nutritivo Y La verdad Es de la marca Esbarcov Y va muy 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 bien Mi hija A ellos nos gusta mucho O sea que os lo recomiendo también Es un champú Que al tener aceite Te nutre muchísimo el pelo Y va muy 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 requete bien O sea que os lo recomiendo Y aquí nos quedamos Con productos acabados Espero que os haya gustado Que os haya dado alguna idea Y Y nada Si tenéis algún comentario Que hacerme Ya sabéis Me lo dejáis abajo En comentarios Darle un besito muy fuerte A todas las suscriptoras nuevas Que son muchas Suscriptoras y suscriptores Que se van suscribiendo al canal Un besito fuerte Para todas las suscriptoras Que están más de más atrás Y más antiguas Os mando un besito Para todas y para todos Y nada Ya sabéis Suscribiros Al canal Que siempre hay cositas nuevas Cositas variadas Ahora ya empezaremos Con las recetitas de nuevo Y todo eso Y mandaros un beso muy fuerte Para todas y para todos Y muchas gracias por estar ahí Chao